Tras la emoción de su debut sobre las tablas, Carla Vigo no se ha olvidado de las personas más importantes de su vida. Carla Vigo sigue en una auténtica nube de emociones desde que debutara el pasado fin de semana sobre las tablas del escenario de la mano de Rafael Amargo. Un momento tan especial en el que no ha dudado en recordar a las personas más importantes de su vida. A lo largo de estos días de resaca emocional, la sobrina de la reina Leticia ha mostrado públicamente lo orgullosa que se siente de sí misma pero ha aprovechado su perfil de Instagram para enviar un mensaje a una persona muy especial. La joven actriz elegía una bonita imagen en la que ambas posan sonrientes para la cámara en lo que parece la fiesta de 18 cumpleaños de Carla y la acompañaba de un texto cargado de cariño y agradecimiento, gracias por creer siempre en mí. «Quería decirte que aunque no lo veas he conseguido ser actriz y que sé que me has dado fuerza», escribía. Un mensaje que deja patente la bonita conexión que existía entre ellas Menchu Álvarez del Valle fallecía el pasado mes de julio es Asturias. Carla no dudaba en trasladarse hasta allí para acompañar a sus tíos y abuelos y dar el último adiós a su bisabuela a quien estaba muy unida a pesar de la distancia. Los agradecimientos no se quedaban ahí. Esta vez sin imágenes, Carla Vigo no se olvidaba de sus amigos, su novio y, por supuesto, de sus padres, a mi padre por hacerme confiar en mí misma y a mi madre que aunque no haya visto mis pasos en el teatro sé que estará orgullosa de mí. El nombre de Rafael Amargo era el que ponía el punto y final a la lista, gracias por dar una oportunidad a una persona que nadie tenía esperanzas en ella y que estaba a punto de renunciar a todo porque ni yo misma confiaba. Gracias. 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 Gracias.